Hay una mosca que no sabe nada Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca Es una mosca, es una mosca Es una mosca asquerosa y muy peluda La muspatuda ya comienza a limpiar Es una mosca asquerosa y muy peluda La muspatuda ya comienza a limpiar Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Yo soy una mosca Que no sabe nadar Soy una mosca que se cayó a la sopa Soy una mosca que no sabe nadar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Yo soy una mosca que se puede ahogar Yo soy una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, que vengan todos Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que me encantados, incluso los congregos Para que me den respiración artificial Es una bosca, es una bosca Es una bosca, es una bosca